¿Cómo se puede avanzar en una transformación de esta magnitud? Solo es posible avanzar en una transformación de esta magnitud a través de la Asamblea Nacional Constituyente, convocada soberanamente y constitucionalmente por nuestro presidente Nicolás Maduro. El tema de la reparación, o más bien la atención integral, o reparación en todo su nivel, moral, social, es un asunto que también debe ser potenciado, necesariamente debe ser potenciado. Se han hecho propuestas acá muy interesantes, que por ejemplo pueda ser la propia Comisión de la Verdad la que directamente pueda ejecutar medidas, ejecutar acciones para la reivindicación de las víctimas. Temas que iremos recogiendo, recibiendo, debatiendo todos estos días en el marco del proceso de justicia.